Bueno, estamos en la Escuela Domingos Bautino Sarmiento 365, se implementa la libreta digital en teoría prontamente. Mara, ¿qué es la libreta digital? ¿Qué cambios tiene con la libreta papel? Buenos días. La libreta digital es una herramienta que se opera a través del sistema Mi Escuela, por la cual el principal objetivo es llegar a las familias, las calificaciones de los alumnos y su desempeño socioeducativo. Muy bien. ¿Cuándo es la adhesión de las familias? Bien, para adherir a las familias al sistema se manda una planilla donde la familia carga los datos de las personas que quieren que visualicen esa libreta digital y después, acá en la escuela, se hace la carga. Bien, llega por WhatsApp, llega por correo. Llega por correo a través de cualquier dispositivo tecnológico, como ser celulares, PC, tablet. Bien. ¿Se implementa en este 2024, Silvia? Sí, llegó la información de que a partir de este año se comienza a implementar la libreta digital. Muy bien. ¿Cada docente tiene una asignación para cargar esas notas? Sí, exacto. Como tareas iniciales, lo que nosotros hicimos, como decía Mariel, fue hacer el relevamiento de los datos de cada alumno para vincularlo con el SIGAE, que es el sistema de gestión educativa, la adhesión de las familias y después asignar los roles correspondientes a cada actor del sistema educativo. Bien. ¿La última está referida a si se califican con notas o con conceptos? De primero, sexto grado, se califican con conceptos y séptimo grado con nota numérica. Muy bien. Todo un desafío para ustedes como docentes. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya se comienza con la era digital en las libretas y bueno, esperamos las capacitaciones para los docentes para implementar el nuevo sistema. ¡Gracias!